Nosotros lo que decimos es que esta campaña electoral tiene dos etapas. La etapa de primaria, 14 de agosto, y después la elección general de 23 de octubre. Entonces, a partir de esto, nosotros estamos planteando que este fin de semana vamos a entregar casa por casa una cierta propuesta o idea de fuerza que van a tener que llegar a cada uno de los domicilios. Y después ya, hacia la elección general, vamos con una plataforma política. En esa plataforma política, sí, tenemos un contenido mucho más profundo. Entonces, nosotros vamos a hacer una gran convocatoria, no solamente a los sectores que pertenecen a la entrevista, sino a la necesidad de una plataforma que muestre la realidad de un centro que, fundamentalmente, tenga propuestas en materia de salud, educación, seguridad, gestión municipal, administración, obra pública. Y tener una plataforma que para nosotros va a ser como la Biblia, lo que hay que seguir de futuro en caso de llegar al gobierno. En este sentido, lo que tenemos es una convocatoria amplia. No solamente a la gente que nos apoye en la lista, sino también a todos los vecinos de buena voluntad que tengan ganas de participar. Recién fueron bastante duros con algunos candidatos que vienen de afuera apoyados por un primo con plata. ¿Cómo observa la contienda electoral, Norberto? Nosotros, al principio, lo nuestro es una campaña sin agresiones. Es una campaña de propuestas, lo cual vemos que de otro lado, de otros sectores, no hay propuestas en este momento. Lo que sí es igual, son cuestiones de realidad. Ahora, los vecinos de Vicente López cada vez saben perfectamente que Jorge Macri ha hecho un cambio de domicilio hace pocos meses, cuestión de ir al registro civil de los periodistas y de verificarlo esto. Entonces, bueno, me parece a mí que los vecinos de Vicente López, no me parece, estoy convencido. El vecino de Vicente López quiere ser gobernado por una persona que viva en Vicente López. ¿Para qué? Porque si anda bien, lo quiere respetar y apreciar en la calle. Y si anda mal, lo quiere castigar. Entonces, es muy fácil vivir en otro lugar y ser gobernante en una ciudad. Nosotros queremos, concejales y consejeros escolares y candidatos intendentes tienen que vivir en Vicente López. Y los funcionarios que entienden en el departamento ejecutivo, tiene que ser gente que viva en Vicente López, por supuesto, a excepción de algún tema muy específico, que puede ser profesional, o gente de carrera que esté en el municipio en ese sentido. Pero creo que el hecho de vivir en Vicente López no es un tema menor, porque es la única forma de comprender la problemática de la ciudad de cada uno de los barrios. Bueno, recién lo estábamos hablando con la visita que hicimos con los taxistas, la agrupación de taxistas de Vicente López. Ellos recorren el partido, están permanentemente en todos lugares. Bueno, ellos conocen la ciudad. Y cuando hablábamos, sí, porque poníamos un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan cuando se colocaron los anotadores en Vicente López? Sí. ¿Se acuerdan en dónde? Sí, ahí al lado donde está la sociedad alemana, en la calle Alberti. Y nos reíamos todos. Bueno, esto lo podemos saber nosotros porque vivimos en Vicente López. Otro que capaz que no lo pueden hacer. Bueno, en definitiva, lo nuestro es esto. Es una campaña sin agresiones, pero fundamentalmente es propuesta para la ciudad. Y les puedo asegurar que el vecino de Vicente López tiene propuestas. Una de las cosas que descubrí, cuesta un poco, ¿no? Porque cuando pasan los años, el tema de internet uno lo empieza a manejar. Pero en las campañas, en los afichos, nosotros colocamos el sitio personal. Y mucha gente manda preguntas, pero es preguntas de lo más insólito que puede haber, víndole económica, víndole de salud, de educación, de obra pública. Inclusive algunas de orden nacional. Y yo les contesto personalmente. No deligo a nadie. Contesto yo personalmente. ¿Saben las devoluciones que vienen por parte de la gente? Hubo mucha gente que me dijo, es la primera vez que me contestó un político. Lo cual es un buen indicio, ¿no? O a veces hay gente que uno le contesta con una visión personal y dice, mire, yo tal vez no coincida plenamente con la contestación tuya. Pero no sabe lo que valoro que me haya contestado. Entonces creo que esta es una nueva forma de participación que es real y que hay que tenerla en cuenta. Y le digo que en este proceso, para que usted tenga una idea, en este proceso de estos últimos 90 días, he contestado en forma personal más de 500 mails. Todos los mails de Vicente López querían conocer nuestra visión respecto a algunos temas de la ciudad. ¿Qué temática?